No sé qué hacer Piensa, Shiro, piensa Ya sé qué hacer Preguntemos al Charger Peter qué podemos hacer de video Ay, no ¿Por qué me decís una desgracia? Mobile Legends Bang Bang es un juego 5 vs 5 Donde existe variedad de héroes o skins dentro del juego Ah, caray, eso sí me interesa, eh Y lo puedes cargar gratuitamente en la Play Store Pero eso no nos importa ahorita Y es divertido poder jugar con tus amigos No tengo amigos Y existen distintos tipos de roles Comenzamos con el rol de tanque El tanque por lo general siempre va a tener demasiada vida Ya que este se descargará de iniciar las TFs a cuidar a los aliados Y luego tenemos al rol de combatiente El rol de combatiente se basa tanto en daño como en durabilidad Perfecto para aguantar casi todo El rol de asesino por lo general lleva casi rol de jungla Ya que siempre el rol de asesino tiene un montón de daño en Ellie El rol de mago por lo general da visión en el campo de batalla y ayuda con daño mágico Y por último el rol de tirador Este se encarga de tres cosas Uno, daño a distancia Dos, tumbar torres Tres, derrotar minions Creo que eso sería todos los roles Algo cambió dentro del 8 Algo se quebró Ahora te preguntarás ¿Qué tipo de roles puedes usar para cada rol? ¿Cuál es el más fácil? ¿Y cuál es el más difícil? En el rol de tanque casi todos son fáciles de usar El más difícil de usar sería Johnson Ya que requiere saber conducir para hacer una buena TF con su ultimate Por parte de los combatientes sería Chung y Paquito Ya que con ellos requiere saber un millón de combos para poder controlarlos bien En el rol de asesino los más difíciles de usar sería Link y Fanny Ya que con Link requiere saber moverte en las paredes Mientras tengo Fanny requiere saber usar esas malditas cuerdas En el rol de mago todos son fáciles de usar La verdad las cosas como son En el rol de tirador el más difícil sería usar Wanwan Ya que requiere saber moverte para activar esa ultimate Y desde mi punto de vista todos los soportes son fáciles de usar Ahora, ¿Cuáles son los jugadores más fáciles de usar que te recomiendo yo? En el rol de tanque te recomiendo un Healus Ya que este resiste demasiado y da mucho CC y soporte En el rol de combatiente Balmunt es tu mejor opción Ya que en su ultimate aplica un daño verdadero Y cada vez que mata un enemigo recupera vida En el rol de asesino te recomiendo un Saber Es muy fácil de usar Aunque Layla no sea la mejor opción para usar en el rol de tirador Es muy fácil de usar Y como dice el dicho Si Layla llega late y llega fedeada Perdimos En el rol de mago te recomiendo a la diosa Nana Aparte que se cede demasiado hace mucho pero mucho daño Y su pasiva te permite vivir mucho pero mucho más Tips y consejos que te doy para cuando dices una partida Uno, ve lo que tú quieras Pero si ves que escogieron a alguien de ese mismo rol Ve otra cosa Obviamente debes saberlo usar Luego de eso trata de apoyar a tu equipo lo más que pueda Si eres tirador a línea de oro Si eres combatiente a línea de experiencia Si eres mago a medio Y si eres soporte ayuda al jungla en los primeros minutos Luego de eso trata de no morir demasiado Ya que si tú mueres demasiado El team enemigo se puede fedear y tú puedes perder Trata de acompañar y ganar STF con tus compañeros Ya que así tu equipo puede ganar la partida Trata de ser siempre Tortuga o Lord Ya que esto siempre da un beneficio al equipo En el caso de la Tortuga gana oro y experiencia todo el equipo Y el Lord te acompaña a derrotar torres Y por último ten en cuenta que el personaje no hace al jugador Sino que el jugador hace al personaje Por ende practica demasiado para poder ganar siempre aquella partida ¡Víctor!